En la actualidad se realiza la excavación y cambio de la base del suelo en el margen izquierdo previo a la imprimación y colocación de la capa asfáltica de 3 pulgadas de espesor que se ubicará en la misma. Freddy Zambrano, catedrático de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, Extensión Chone, indicó que esta acción cumple con los parámetros técnicos en beneficio de la ciudadanía chonense, por lo que destacó de magnífica obra que lleva adelante la Municipalidad del Cantón. Realmente he estado al pie del trabajo, viendo cómo se están poniendo cada uno de los rubros que están preestablecidos en el contrato, entonces también como ciudadano estoy presto y viendo que se está realizando por el tiempo, es el que realmente no permite realizar a cabalidad el trabajo en un 100%. Dicha reconstrucción de la avenida que realiza la Alcaldía, presidida por Dayton Alcibar, continúa ejecutándose de manera normal dentro del cronograma de trabajo establecido en el contrato. Estamos del plan establecido, estamos en el cronograma. Sí, exactamente en eso estamos tratando de terminar esta semana lo que es la base. Nosotros la próxima semana estaremos imprimando y ahí pues unos días posteriores estaremos poniendo carpetas. Desde el municipio de Chote, estamos trabajando, estamos informando.